Para mí, Braavos es una iniciativa que es ejemplar. También es una gran inversión de futuro. Muchos de los libros que aquí estarán seleccionados, con el tiempo, se revalorizarán. Formar parte de Braavos es un honor. Tengo una biblioteca que puedo presumir de tener casi mil ejemplares de lo que se llama una coffee table book, que es decir, los libros para mirar. El lujo español tiene que ver con el saber, con el conocimiento. Qué mayor lujo que tener una biblioteca que tú encuentras cuando vas a estos hoteles. Mi nombre es Manuel Autumuro y esta es mi aportación a la selección de libros Braavos.